saludos y bienvenidos a un nuevo video tutorial este es el video tutorial número 5 de la creación de un framework básico en PHP utilizando MBC, en esta ocasión vamos a ver como podemos insertar datos, como podemos validar estos datos y también vamos a hacer inclusiones de archivos de javascript, vamos a integrar jQuery, también vamos a ver como podemos requerir un archivo JS para una vista en particular también agradezco a todos los usuarios que han dejado sus comentarios estoy un poco agripado bien primero lo que vamos a hacer es vamos a irnos aquí a a los controllers vamos a eliminar este hola controller voy a agregar aquí un nuevo controlador se va a llamar post controller en el video tutorial anterior habíamos quedado aquí en esta parte habíamos colocado los post en el index lo que voy a hacer es que lo voy a pasar al controlador post me voy a ir aquí a mi index controller voy a hacer un una copia de este del método index voy a crear voy a crear aquí la clase host controller host controller extens controller el constructor el constructor un function construct bien voy a pegar este método aquí muy bien muy bien lo que voy a hacer aquí es que voy a declarar un atributo privado private post y lo que voy a hacer es que voy a utilizar este atributo como el modelo en el voy a instanciar el modelo para utilizarlo en todo el controlador ya que voy a utilizar este modelo en todos los métodos de este controlador this post va a ser igual a this loadModel post para que funcione aquí hacemos aquí this post esto se va a llamar aquí post post y aquí post em voy a ir aquí a la vista eh index.phtml que es la que contiene el código de mostrar los post lo voy a quitar de aquí 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 solamente vamos a dejar em bienvenido mi framework vamos a crear aquí el nuevo folder se va a llamar post como el controlador em aquí entonces vamos a crear un nuevo archivo se va a llamar index.phtml para el método index de los post aquí y aquí vamos a pegar este código y aquí vamos a colocar un h2 que diga post o últimos post h2 vamos a ver si funciona bien últimos post y dice que no hay post vamos a cambiar este menú vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí al view aquí vamos a colocar post aquí post y aquí post post ehh vamos a refrescar post bien sale seleccionado muy bien inicio bienvenido a mi framework post últimos post no hay post ehh aquí en la vista de los post del index.phtml vamos a crear aquí un enlace aquí debajo a hriff aquí vamos a colocar base url ehh base url y vamos a mandarlo aquí a post y un método que se va a llamar nuevo para agregar los nuevos post y vamos a colocar aquí agregar post agregar post vamos a ver muy bien agregar post ehh vamonos aquí a post controller y aquí vamos a agregar un método publico public function nuevo que es el que nos va a agregar los post y vamos a mandarle los parámetros que es el título y el cuerpo titulo y el cuerpo perdón eso lo vamos a enviar en el modelo aquí no ehh bien antes de continuar con este método vamonos aquí al ehh ehh al al post model le vamos a agregar un método public function insertar post le vamos a llamar insertar post y aquí vamos a mandar el título y vamos a mandar el cuerpo bien este método es el que nos va a ehh a guardar ehh los posts en la base de datos ehh entonces ehh en este método ehh vamos a decir aquí que ehh 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 prepare y vamos a colocar aquí ehh 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 post values null dos puntos título coma dos puntos cuerpo y vamos a colocar aquí el método execute y aquí vamos a enviar un array y vamos a colocar aquí el título es el título y ehh ehh el cuerpo 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 bien ehh ehh estos datos que se envían aquí el título y el cuerpo ehh ehh deben de ser filtrados aunque aquí el método ehh prepare ehh 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 me ayuda con la seguridad contra inyecciones SQL ya que elimina automáticamente las comillas en las consultas ehh pero al igual ehh hay que sanitizarlos ya que no pueden enviar código de xss también para esto vamos a crear ehh un par de funciones que nos realicen esta tarea nos vamos a ir aquí al controlador principal aquí vamos a agregar aquí vamos a agregar un nuevo método es protegido protected function a este le vamos a llamar get ehh get texto get texto y vamos a enviar aquí el valor ehh 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 lo que vamos a hacer con esto ehh 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 aqui entonces en este método ehh ehh pop ehh vamos a verificar que ese parámetro esté disponible if iset vamos a colocar aquí mejor clave if he said post clave and not empty not empty post clave entonces post clave va a ser igual a html special charge post clave y vamos a enviarle aquí en en quotes para que transforme las comillas simples y dobles y vamos a hacer un return del parámetro si no va a retornar una cadena vacía vamos a hacer una prueba vamos a crear la vista del nuevo aquí vamos a crear un nuevo punto phtml aquí vamos a crear un formulario form vamos a colocarle id form1 método post y en el action lo vamos a enviar en echo base url y lo vamos a enviar a post nuevo post nuevo vamos a cerrar este form vamos a crear aquí un campo tipo tipo hidden hidden se va a llamar guardar va a tener valor de 1 vamos a crear aquí otro campo este se va a llamar título título vamos a colocar aquí un br colocar aquí un input tipo texto main título bien bien eh aquí en en el en el post controller vamos a decir aquí que this view título va a ser igual a nuevo post ee ee this view renderizar aquí va a ser nuevo y pertenece al enlace post vamos a ver si funciona perfecto miren ahí el campo título ee vamos a colocar aquí en el form otro input este va a ser el submit el formulario ee va a contener aquí una clase class button esta fue la clase que yo creé para los botones ee value hacer guardar guardar bien aquí entonces vamos a ver si si se ve vamos a refrescar bien aquí está mi botón guardar ee vamos a ver si está funcionando mi método gettext lo que vamos a hacer es que vamos a enviar este formulario y aquí en el postcontroller vamos a enviar un parámetro disview prueba voy a poner prueba va a ser igual a dis que texto título ee aquí en nuevo vamos a hacer un una salida if is set dis prueba echo dis prueba vamos a separarlos con un párrafo ee bien vamos a hacer la prueba vamos a enviar aquí esto fíjense donde me sale el punto del gettexto es que me filtra el texto vamos a colocar aquí una etiqueta por ejemplo script vamos a colocar aquí alert uno y vamos a colocar aquí script vamos a darle guardar fíjense que él convierte esos caracteres vamos a ver el código fuente de la página fíjense que aquí él está convirtiendo esos caracteres especiales al código de html vamos a colocar también comillas comillas simples hola y aquí hola vamos a enviarlo bien vamos a ver el código fuente fíjense como los está convirtiendo bien mi método gettexto está funcionando vamos a eliminar esto de aquí bien vamos a agregar el otro campo este va a ser el cuerpo del post cuerpo del post vamos a colocarle aquí cuerpo cuerpo del post vamos a refrescar muy bien vamos a colocar mejor aquí un text aria text aria text aria ok perfecto bien ahora aquí en nuestro post controller de nuevo vamos a quitar esto de aquí aquí entonces vamos a hacer una validación if antes de hacer esta validación también vamos a a crear una función que nos filtre así como nos filtra el texto nos va a filtrar también números enteros vamos a hacer aquí la función protegida también public function esta le vamos a poner getint y vamos a enviar aquí la clave también en este método vamos a hacer esto mismo vamos a copiar este código vamos a pegarlo aquí y aquí lo que va a variar es esta parte vamos a decir aquí que va a ser igual a filter filter input filter input filter input eeeh input input post clave que es el nombre del parámetro de post y vamos a colocar aquí filter filter eeeh filter validate int filter validate int eeeh nos va a retornar el el parámetro ya filtrado eeeh y si no se cumplen estas condiciones nos va a retornar un 0 vamos a probar también que funcione vámonos a nuestro post controller vamos a colocar aquí getint y aquí vamos a poner guardar 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 eeeh en la vista la vista nuevo vamos a colocar el código nuevamente vamos a colocar aquí ecobis prueba hacerlo rápido fíjense el 1 o sea que está tomando el parámetro está funcionando eeeh bien vamos a quitar esto de aquí vámonos a nuestro post controller bien ahora si vamos a decir aquí que if this getint guardar es igual a 1 entonces se va a realizar el proceso de datos eeeh en nuestro header de nuestro layout aquí eeeh en el header voy a agregar aquí en el contenido un contenedor class eeeh 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 y aquí vamos a eeeh eeeh mostrar los errores eeeh los errores del del método eeeh if 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 is it vamos a mandar una un parámetro y lo vamos a llamar error error if is it error echo this error this error aquí en nuevo en nuestro post controller vamos a hacer la validación del título entonces if not this get texto título entonces this view error va a ser igual a debe introducir el título del post por ejemplo debe introducir el título del post entonces vamos a llamar la vista this view renderizar nuevo la idea del menú post y vamos a hacer aquí un exit bien vamos a ver si funciona aquí aquí ya no he colocado un título guardar vamos a ver que está pasando this view this view esto está mal aquí this view error vamos a ver ahora fíjense fíjense donde me sale el error debe introducir el título del post esto yo no he colocado un estilo para los errores todavía por eso me sale con el mismo tipo de letra vamos a ver vamos a hacer igual esta validación para el cuerpo eh perdón aquí es esto aquí dentro es que va aquí para el cuerpo del post quiero introducir el cuerpo del post vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona vamos a enviar aquí un título fíjense debe introducir el cuerpo del post eh el título debió de quedarse lleno aquí para eso vamos a colocar aquí eh aquí adentro vamos a decir que this view status va a ser igual al arreglo post eh eh esto no debería de ser de esta forma debiéramos de crear una una función que nos devuelva los parámetros post pero para mostrar el ejemplo rápido no se haga muy largo el vídeo vamos a hacerlo así ya que falta también la parte de de jQuery eh bien y aquí en en la vista de nuevo de nuevo aquí en vamos a colocar un value vamos a hacer igual vamos a hacer igual aquí a if y set d datos t t t t t t t disdatus titulo disdatus titulo vamos a colocar esto también aquí en el text area aquí dentro este es el cuerpo y aquí el cuerpo bien vamos a probar vamos a colocar aquí titulo bien debe introducir el cuerpo del post y titulo se quedó lleno vamos a colocar aquí el cuerpo debe introducir el titulo del post y se queda aquí cuerpo muy bien está funcionando vamos entonces a insertar los datos vamonos aquí a nuestro post controller en caso de que estas dos validaciones entonces estén estén correctas él deberá de llamar entonces el método que inserta los datos entonces vamos a decir aquí que dis post post insertar post y aquí vamos a mandar los dos parámetros dis vamos a copiar los dos parámetros dis cuerpo título y cuerpo muy bien luego de esto luego de esto él debe de redireccionarnos a donde se muestran los post para esto vamos a crear una función también aquí en el controlador principal esta función protegida protected function ya vamos a llamar redirect redirect vamos a ponerle redireccionar redireccionar vamos a enviar aquí una ruta que va a ser igual a falso en caso de que no se envía una ruta entonces aquí if ruta vamos a hacer aquí un header location base url ruta si no se envía entonces va a ser un header vamos a copiarlo de aquí y solamente me va a enviar al principio y habremos de hacer aquí un exit y aquí también un exit un exit bien entonces aquí en nuestro post controller vamos a colocar aquí this redireccionar y vamos a mandarlo a post al controlador post bien bien vamos a ver si esto funciona vamos a colocar aquí título vamos a darle guardar muy bien fíjense introdujo el post y me redireccionó aquí a la página de post vamos aquí agregar un nuevo post vamos a agregar aquí título 2 cuerpo 2 guardar perfecto miren como lo hace vamos a hacer ahora las validaciones con jquery vamos a incluir jquery vamos a irnos aquí a google vamos a colocar aquí jquery jquery download vamos aquí a jquery vamos a descargar esta la versión de producción yo lo voy a guardar en some jtdocs mbc public js y le voy a colocar jquery jquery vamos a ver aquí en public js aquí está mi librería de jquery vamos a ver si la librería de jquery está funcionando primero vamos a incluirla aquí en el en el header aquí vamos a decir que es un script src vamos a ponerle type text javascript aquí echo base url public js jquery .js vamos a ver que se incluya vamos a ver el código fuente bien aquí está mi librería de jquery vamos a ver si funciona en la vista vamos aquí a nuevo script type text ya va script script aquí vamos a colocar punto ready document punto ready function vamos a colocar aquí un alert funciona jquery agregar post bien funciona jquery si lo está leyendo quiere decir que si ya podemos hacer las validaciones con jquery vamos a quitar este código para incluir entonces archivos de js para una vista en particular vamos a crear en el folder de las vistas un nuevo directorio un nuevo folder llamado js aquí dentro voy entonces a crear un nuevo archivo de js lo voy a llamar nuevo para hacer referencia a la vista nuevo para saber que pertenece a esa vista voy a colocar aquí este código y en el objeto view vamos a crear un nuevo método vamos a crear primero un atributo que va a ser privado private js aquí vamos a crear una nueva variable rjs va a ser igual a un array aquí en el constructor vamos a decir que this js va a ser igual a un array y aquí if if count this js entonces js va a ser igual a this js aquí vamos a crear un nuevo parámetro vamos a poner js va a ser igual a js js y aquí vamos a crear un método se va a llamar aquí c protegido protected function eh vamos a crear una función public function set js y aquí vamos a enviar un array y vamos a enviar los js que queramos incluir dentro de esa vista entonces aquí en el método set js vamos a hacer una verificación if is a js js and count js vamos a hacer aquí un bucle for i igual cero entonces mientras i sea menor al count de js y más más y aquí vamos a decir que this js va a ser igual entonces a base url punto views punto this controlador js que está dentro de la carpeta de las vistas y aquí vamos a requerir el jsi y le vamos a concatenar punto js bien de lo contrario throw no exception error de js vamos a probar entonces que el método js set js funcione vámonos vamos a nuestro post controller y aquí aquí no tiene que ser antes de la validación para que siempre esté disponible js this this view set js vamos a enviar vamos a y vamos a enviar el nuevo que fue el archivo js que yo creé vámonos aquí a nuevo post vamos a refrescar vamos a ver código fuente ah perdón hay que incluirlo en el header vámonos primero a nuestro header y aquí vamos a hacer una validación vamos a copiar esta línea bien aquí entonces php y aquí vamos a preguntar if is set layout layout bottoms vamos a eso run count layout params js en el div vamos a colocar aquí un bucle for and for y entonces mientras y sea menor el count params js y más más entonces aquí lo que vamos a hacer es en el src vamos a sacar aquí el layout params js y vamos a ver si funciona vamos a refrescar no he encontrado vamos a verificar la ruta mbc views no está al revés use es mbc use mbc views post js pero no hemos incluido aquí el archivo vamos a ponerle nuevo mbc js aquí entonces document .ready function alert vamos a ponerle alert1 vamos a refrescar bien dice que no ha encontrado vamos a eliminar el caché . 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 vamos a ver ahora perfecto ahí está funcionando ya está incluido mi archivo de js para hacer la validación vamos a descargar otro plugin que necesitamos un plugin de jquery este vasistanse vasistanse jquery plugin validation vasistanse.de nos vamos aquí a download vamos a abrirlo y aquí vamos a tomar este archivo que es jquery.validate jquery.validate voy a copiar htdocs mbc public js y lo vamos a pegar aquí bien vamos a ver mirenlo aquí jquery.validate este es el plugin jquery nosotros creamos un método llamado zjs para incluir archivos para vistas en particular este es un plugin que no lo vamos a utilizar en todas las pistas lo recomendable es que también se cree un método para cargar plugins que no vayan a ser usados en todas las vistas pero que si van a ser usados en varias vistas no en una sola en particular el método el método entonces debe dirigirse aquí al folder public a js y cargar el plugin a diferencia de aquí del set js que se dirige a views y se dirige específicamente al folder de js de esas vistas para el ejemplo yo lo voy a incluir directamente en el header voy a copiar esto aquí y voy a poner aquí .validate que así es que se llama el plugin vamos a refrescar bien vamos a ver que se incluye aquí el plugin perfecto ahora vamos a aquí al nuevo .js y aquí vamos a colocar entonces la validación con jquery vamos a colocar el id del form que se llama form1 .validate validei aquí dentro entonces vamos a colocar las reglas los rules y también los mensajes messages también los mensajes messages dentro de las reglas vamos a colocar el campo título vamos a colocar aquí y require true y el campo cuervo require true ee ehm ehm aqui en en mensajes y messages vamos a colocar el título required debe introducir el título el post cuerpo required debe introducir el cuerpo del post el cuerpo del post bien vamos a guardar aquí dos puntos dos puntos bien guardamos vamos a refrescar vamos a clicar aquí sobre guardar fíjense como funciona debe introducir el título del post debe introducir el cuerpo del post emmm emmm 3 debe introducir el cuerpo del post emmm cuerpo 3 guardar emmm perfecto esta funcionando emmm bien vimos entonces como guardar datos como validarlos como incluir archivos de javascript yo estoy utilizando jquery ustedes pueden utilizar javascript javascript normal si así lo desean en el header en el header emmm vamos aquí al header del layout en el header emmm en el header emmm aqui emmm podemos colocar la etiqueta no script javascript y colocar aquí un mensaje de advirtiéndole al usuario que si nuestra aplicación requiere del uso de javascript y el usuario lo tiene deshabilitado pues aquí le mostraríamos un mensaje indicándole advirtiéndole al usuario que para el correcto funcionamiento de la aplicación debe debe de tener el soporte de de javascript habilitado por ejemplo aquí para el correcto funcionamiento debe de tener el soporte de javascript habilitado vamos a colocarlo en un párrafo bien de esta forma le estaríamos diciendo al usuario que debe tener el soporte de javascript habilitado para que la aplicación funcione correctamente bien señores hasta aquí este video tutorial espero que les haya sido de agrado y de mucha ayuda gracias nuevamente a todos por sus comentarios y bueno dios mediante nos vemos en otro y y y y